En este vídeo vamos a añadir un que escuche nuestro API Res en una ruta en concreto y comprobaremos en el navegador que realmente funciona. Este es el primer paso para crear nuestro API Res y a la larga pues ir añadiendo datos y que esos datos sean leídos y mostrados en nuestra web a través de los queries que hagamos. Entonces vamos a crear nuestro código después de los middleweb vamos a añadir las escuchas o peticiones que hagamos a nuestra API Res. Vamos a hacer uno de tipo get que es cuando ponemos la url en el navegador, que es app get y entre comillas el primer parámetro de esta función es la url a la que queremos que escuche este método. Vamos a escribir hola para que poniendo localhost 3001 barra hola nos ejecute esta función. Esto devuelve un callback que tiene dos variables, request y res. En request está la petición y en res la respuesta. Y para enviarlo, para finalizar esta petición tenemos que usar res y lo que queremos enviar o si no queremos enviar nada sería res en. Pero para probar que funciona vamos a utilizar resen y un mensaje. Vamos a poner mensaje hola mientras. Vamos a salvar. Y nos dice API Res corriendo en localhost 3001. Así que vamos a ir a nuestro navegador. Voy a poner aquí localhost 3001 barra hola. Y aquí vemos un json con mensaje hola mundo. Aquí hemos utilizado res. ¿Cómo podemos utilizar bits? Pues imaginemos que este hola tiene parámetro tiene parámetros en la url. ¿Cómo se ponen parámetros? Pues simplemente con una anotación de dos puntos y el nombre del parámetro. Por ejemplo vamos a decir que name. ¿Esto qué significa? Pues que si ahora aquí en el mensaje le decimos que en lugar de hola mundo nos diga hola ese nombre simplemente hacemos request params name. Y de nuevo como estamos utilizando la template string quitamos las comillas simples y ponemos el tipo acento. Salvamos. Se nos reinicia a node y dice ahora hola y decimos hola carlos el mensaje que nos muestra es el nombre que hemos puesto por url. Ponemos hola mundo pues nos dirá hola mundo. Ponemos hola pepe nos dirá hola pepe. De esta manera pues los parámetros los podemos obtener en el objeto request siempre que pongamos dos puntos delante y podemos enviar al destino con res. Como veis ya estamos adelantando bastante y esto es claramente ya va apareciéndose a una API res en que bueno pues hacemos una petición http al servidor y nos devuelve datos. En los siguientes vídeos pues veremos como estos datos pueden ser traídos de una base de datos o o como incrustarlos en como añadirlos con una petición de tipo post etc. Pero bueno hasta el momento vamos por buen camino. Si te ha gustado el vídeo dale a like y no olvides seguirme en twitter en arroba carlosazaustre y también suscribirte al canal de youtube. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!